Bien, en este vídeo vamos a hablar de Luna Terra, vamos a actualizar un poco lo que hemos estado hablando de los directos estos días, qué ha pasado con Luna, se va a recuperar, no se va a recuperar, qué pasa con su stablecoin UST que sigue bajando todavía, ya está a 13 céntimos de dólar y tiene una bajada casi hoy de un 35%, sigue bajando y parece ser que la stablecoin muy difícilmente se va a recuperar, así que nada, vamos a verlo, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante, vamos a ello. Antes de comenzar, recordar que estoy haciendo un sorteo semanal de 25$ en BNB, ¿cómo participar? Muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario, cuantos más likes y más comentarios vayáis dejando por los distintos vídeos del canal, pues hombre, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo de 25$ en BNB, ya que cojo totalmente aleatorio un vídeo y cojo también un comentario totalmente aleatorio, así que bueno, si está vuestro comentario, vuestro like en todos los vídeos, pues obviamente tendréis más posibilidades. Así que nada, dicho esto, vamos a hablar un poco del precio de luna, qué ha pasado, como vemos aquí el precio de luna sigue bajando, se ha estabilizado más o menos entre los 22, 26 y los 40, 26 más o menos, se está ir rondando, aunque sigue bajando a día de hoy. Se está especulando mucho con el token, como hemos estado viendo en los directos, hay una especulación máxima por parte de los usuarios para intentar sacar algo de rentabilidad en cuanto al precio de luna. Obviamente estuvimos hablando también en el directo que van a ver que las distintas ballenas que podrían entrar, en un hipotético caso, a luna terra, era una probabilidad muy muy baja, ya que ahora mismo operar esta criptomoneda, operar luna, tiene un riesgo muy 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 alto, ya que es muy volátil. Una cosa que más me llama la atención, sobre todo, es la capitalización de mercado, cómo ha ido bajando muchísimo durante estos días que ha habido todo el boom y que luna y terra ha explotado. Fijaros cómo ha bajado la capitalización de mercado, básicamente ha habido una fuga de capitales y bueno, si queréis un poco mi opinión, os lo daré al final del vídeo un poco lo que pienso que va a pasar con luna, si se recuperará o no se recuperará. En cuanto al precio de USDT, más de lo mismo, ha ido bajando poco a poco, sí que es verdad que se había estabilizado un poco entre el día de ayer, ya que si lo vemos un poco más con perspectiva, vemos que estaba totalmente horizontal hasta que saltó lo que es el escándalo y empezó a bajar de forma bastante drástica y vemos que en estos dos últimos días se ha estabilizado, aunque aún así sigue bajando poco a poco y se está acercando poco al CER. Viendo la capitalización de mercado, todavía queda aquí capitalización de mercado, pero sí que es verdad que ha bajado también un montón. El principal problema de esto es que hasta que no se recupere USDT, que no tengo todo claro si se recuperará finalmente, pues obviamente el precio de luna no se va a recuperar. También tenéis que daros cuenta que hay mucha gente que me está preguntando si luna va a llegar a un dólar, si luna va a llegar a un céntimo... Bueno, tenéis que ver las acciones de luna que hay en circulación, se han imprimido un montón de tokens para intentar un poco que el algoritmo subiera un poco el precio de USDT y para que subiera un poco el precio de USDT han metido un montón de lunas en circulación. Fijaros todas las lunas que hay, antes no había tantísimas lunas en circulación, por lo que si queremos que luna llegue a un dólar o a un céntimo, tendría que tener igual que la capitalización de mercado de Bitcoin o incluso más. Así que para que os hagáis una idea, que va a ser totalmente imposible, a no ser que hagan quema de tokens, que no está confirmado todavía. Si hay quema de tokens, a lo mejor pueda subir algo, pero obviamente creo que no subirá ni a un céntimo ni a un dólar. Así que si estáis especulando para esperar a ver si sube a un luna a un dólar para ser millonarios, ya os digo yo que no va a ocurrir eso. Bien, hay que seguir sobre todo lo más importante, las cuentas de Twitter oficiales de luna. Bueno, hemos estado un poco estos días siguiendo sobre todo las noticias oficiales. Hay que tener mucho cuidado porque han salido distintas cuentas fake de Terra, donde prometen hacer sorteos, dar anuncios, hacer directos con el CEO y es todo mentira. Si no están las redes sociales oficiales, si no tiene el check y no está validado, o sea, tiene el check de Twitter o de cualquier red social, no le hagáis caso porque insisto que si ponemos aquí Terra, vamos a ponerlo por aquí, están saliendo, como veis aquí, distintas cuentas que son bastante fake. Así que mucho ojo y mucho cuidado porque se están moviendo muchas estafas. Bien, ¿qué nos ha dicho básicamente el equipo de Terra? Pues como dicen aquí, básicamente están realizando una autopsia de todo lo que ha ocurrido la semana pasada. Se publicará lo antes posible lo que es la autopsia. Son tiempos tremendamente difíciles para todos los afectados. Los sentimientos aún están crudos, por favor, ten cuidado, la fuerza de los Lunatic ha sido increíble. Más por venir. Y una de las cosas más importantes que tenéis que saber, que la han puesto aquí, es que todas las actualizaciones se publicarán en la cuenta oficial de Twitter, Terra Money, que es en la que estamos, ¿vale? Dicen aquí que cualquier otra cuenta de Twitter que pretenga representar a Terra es falsa. Se recomienda a los usuarios que estén atentos a las estafas. Lo que hemos estado hablando aquí, que están saliendo distintas estafas, donde, bueno, dicen que van a hacer distintos anuncios y es todo mentira. Así que mucho, mucho ojo. También hay que seguir muy de cerca, básicamente, a Dubon, que es el CEO de Terra. Que, bueno, básicamente, están siendo bastante... No están dando mucha información, no están siendo muy transparentes, no están publicando muy a menudo. Como digo, creo que ahora mismo lo único que pueden hacer, por lo menos, es mantener a la comunidad informada. Es, por lo menos, darnos un mensaje de qué están haciendo, en qué están trabajando. Que, por cierto, están subiendo un montón en seguidores. Tanto Terra como el CEO de Terra están subiendo un montón en followers. Está todo el mundo expectante. Y, bueno, vemos aquí que la verdad es que desde el 14 de mayo han pasado ya dos días y no han ido poniendo más noticias. Así que, bueno, esto por parte del equipo de Terra para mí es negativo, ya que, básicamente, pues creo que es importante tener como mínimo a la... tener a la comunidad informada, porque creo que es lo mínimo. Entonces, bueno, Duwon, la verdad es que no está publicando mucho, no está muy activo. Y, bueno, básicamente, lo más relevante que dijo en su Twitter es que hay múltiples propuestas en el Ágora, que es como el foro oficial de Terra, sobre los mejores pasos para avanzar para la comunidad. Después de haber leído muchas de ellas, he dejado mis pensamientos sobre cuáles creo que son las mejores. Bien, hay una de ellas, que es la de Fatman, que dice Hola, Do, espero que estéis bien. Esto es un poco la propuesta, vamos a leerla para que veáis las distintas propuestas que están planteando y esta es una de las más... de las que ha cogido más fuerza y más relevancia. Por favor, consulte esta propuesta para utilizar los fondos restantes con un grupo de reembolso escalonado para los titulares de UST de nivel inferior. Creo que es la mejor manera de avanzar. Bueno, están hablando aquí, sobre todo, de recompensar a los usuarios de UST. Como digo, no están centrando mucho los esfuerzos en Terra, se están centrando más en intentar devolver o recuperar capital en lo que es en la moneda estable, en UST. Así que los que estéis con Terra, pues veremos a ver qué pasa. Pero vamos, de momento no tenemos ningún anuncio oficial, ni tenemos nada, así que veremos qué pasa. Oye, si os está gustando el vídeo, me gustaría un montón que le dierais un buen like, que os suscribirais al canal, sobre todo para no perderos más noticias y para los distintos directos que haré a lo largo de la semana. Vamos a seguir este tema muy de cerca y nada, pues no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, así que nada, lo dejo por ahí. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la propuesta, básicamente están hablando aquí de, sobre todo, pues intentar recompensar a los usuarios de UST. Daros cuenta también que había muchos usuarios que estaban utilizando el protocolo de Anchor Protocol, que había un montón de market cap en ese protocolo y, bueno, básicamente tenían ahí mucha gente, muchos inversores en los ahorros y, bueno, se ha drenado un montón de capital. De hecho, si nos vamos a Defiyama, es una página que suelo usar bastante, en Defiyama podemos ver, bueno, pues distintos proyectos, podemos tener una visión general de todas las aplicaciones que hay en las distintas redes, en las distintas Prochain. Y si nos vamos a la red de Terra, que tiene que estar por aquí, mira, aquí está, podemos ver que el TLV ha caído un picado de todas las aplicaciones, de todos los protocolos y, bueno, si vemos todos los protocolos que están montados sobre la red de Terra, pues todos básicamente están en rojo. Así que, bueno, probablemente muchos de estos protocolos desaparezcan, por no decir todos. Así que nada, si queréis saber mi opinión, básicamente yo creo que el Luna no se va a recuperar, simplemente se va a especular el precio, no va a llegar a un céntimo, no va a llegar a un dólar, simplemente se va a especular. Y luego UST no tengo del todo claro que se recupere, yo creo que seguirá bajando poco a poco, hasta que se quede más o menos en un precio estable, que ni se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Y hay que esperar un poco a ver qué dice el equipo de Terra para ver si realmente van a recompensar a los usuarios de alguna forma o a ver qué planteamientos tienen. Así que, bueno, pues nada chicos, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis un buen like o suscribiros al canal y como siempre, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!